Si la tristeza te ha robado el corazón Si alguna herida te ha dejado un sin sabor Traigo esperanza para ti, traigo una forma de vivir Te traigo aliento y una canción Es un amor que nunca más se agotará Es alegría verdadera y amistad Es un abrazo con amor, es el consuelo y el perdón Es agua fresca de manantial Toma mi mano, canta conmigo Que a tu vida se ha acercado el amor Abre tu boca y grita el mundo Que Jesucristo conquistó tu corazón Toma mi mano, canta conmigo Que a tu vida se ha acercado el amor Abre tu boca y grita el mundo Que Jesucristo conquistó tu corazón Es un amor que nunca más se agotará Es alegría verdadera y amistad Es un amor que nunca más se agotará Es un amor que nunca más se agotará el amor Ven a la fuente Ven a la fuente Ven a la fuente Que a tu vida se ha acercado el amor, abre tu boca y grita el mundo, que Jesucristo conquistó tu corazón. Toma mi mano, canta conmigo, que a tu vida se ha acercado el amor, abre tu boca y grita el mundo, que Jesucristo conquistó tu corazón. Dame esperanza, dame vida y otra forma de vivir, tu eres mi amor, tu eres mi vida, la razón de mi existir. Dame esperanza, dame vida y otra forma de vivir, tu eres mi vida, la razón de mi existir. Dame esperanza, dame vida y otra forma de vivir, tu eres mi vida, la razón de mi existir. Dame esperanza, dame vida y otra forma de vivir, tu eres mi vida, la razón de mi existir. Dame esperanza, dame vida y otra forma de vivir, tu eres mi vida, la razón de mi existir.